Ítem número 1. Ordena tu cuaderno de esta manera. Escribe, es decir, divídelo en dos y escribe en el lado izquierdo sonidos, dos puntos, números y escribes una hilera del 1 al 6, tal como aparece. Luego, en el lado derecho escribes animales, dos puntos, letras y escribes la letra de la A a la F, indicando que la A es el pato, B, vaca, C, rana, D, tigre, E, oveja, F, gato. Recuerda que cuando escribas los nombres de los animales vas a usar el método mate y así practicas la caligrafía. Veamos entonces cómo es esto. Tenemos los animales que ya nombramos y que tienen letras, las mismas que escribiste en tu cuaderno. Luego tenemos seis sonidos. Escuchamos el primer sonido y lo unimos en nuestro cuaderno a la letra del animal que corresponde según la imagen. Escuchemos el primero. Muy bien, escuchamos el sonido número 2. ¿Tomaste nota? Ahora viene el sonido número 3. Lo siguiente es el sonido número 4. Ahora está el sonido número 5. Y finalmente tenemos el sonido número 6. Recuerda que si necesitas repetir la actividad, puedes repetir el PowerPoint o puedes enlazar al video que dejaré en la página. ¡Adiós! Adiós!